¡Suscríbete al canal! ¡Hola gente de la web! ¡Continuamos jugando Dolly and the Zelda The Minish Kev! Parte número no sé cuánto, debe ser la 8 o la 9, pero sí, ¿verdad? No sé, ya perdí la cuenta, hace siglos que no grababa algo, hace siglos que de verdad no jugaba un carajo. ¿Sí? Puede deberse a muchos factores, los cuales no voy a empezar a procesar ahora mismo. Simplemente vamos a jugar, ¿ok? Dejemos dos excusas y juguemos. Nada tiene que ver que vayan viciados con el GTA V, nada tiene que ver que vayan viciados con el LoL, y que había tenido muchos exámenes, ¿no? Estamos jugando. Habíamos quedado luego de terminar, por fin, el Arco de los Vientos, para... ¡Muchara madre! Está muy fuerte esta cosa. Para conseguir la Ocarina de los Vientos, y... Y eso. Ah, sí, y no habíamos encontrado el puto elemento. Y ahora, con la Ocarina de los Vientos nos vamos a... Tenemos los puntos, tenemos que ir aquí, creo que era este punto. Sí, ¿era este punto? Ah, claro. Aquella señal que hemos visto en varias ocasiones de los pájaros que transportan al portador de la Ocarina de los Vientos. Así que son señales del viento. Indican dónde podemos ir con la Ocarina. ¿Lo entiendes, Link? Bueno, no lo pienses mucho y vamos a probar suerte. Perfecto, ya. Y ahora, si no mal recuerdo, no tengo idea de dónde carajos tengo que ir. Perfecto. Sí, simplemente nos vamos a ir abajito. Y vamos a volver a la ciudad reloj. Ah, la ciudad reloj. Ah, Juan, la Valleja. Ah, no, perdón. Ah, tengo cerditos en mí. Si no me equivoco, hace tiempo que no juego a hacerla. Creo que hay que ir a la ciudad reloj. Creo. Solamente a la ciudad reloj, weón, a la wea del palacio de... Ah, la mierda. Bueno, el castigo de Jiru. La ciudad de la Jiru, ahí está la cosa. Ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Opa. la concha la larra pero en un segundito ya y hemos vuelto he vuelto aquí porque porque no tenía la idea de dónde carajo ir pero aquí queda algo me di cuenta de algo en esta casita por fin visitas como puedo ayudarte el salió termín como quieres ir al templo de las aguas dicen que hace muchos años un minich consiguió llegar allí se llamaba library y vive en la biblioteca ya casi la hora de apertura de la biblioteca porque no te pasas a verle muy bien y así es como tenemos que irnos a la biblioteca de la ciudad de la de hirul que es el lugar donde yo precisamente había ido pero el juego mandó a abrir para pasar monte porque quería que yo hablaba con ese maldito idiota primero pero aquí ya lo tenemos todo listo dispuesto vamos a irnos tranquilamente de acá y mientras vamos les cuento que nuevamente perdí un sello nuevamente se lo reitero por favor recuerden grabar siempre que puedan siempre que puedan grabar una partida a galgo o sea no grabarlas en vídeo sino que guardar una partida es justamente molesto perder una partida tuve que hacer todos los pantanos de nuevo todo el templo de nuevo para poder tener esto listo para ustedes ven que me esfuerzo ven que me esfuerzo ven que me esfuerzo y ustedes después me atacan y me dejan comentarios malos de que no es mentira bajaron puros comentarios porque no están tan lindos esta es la biblioteca abierta entramos a la biblioteca subimos al segundo piso y como verán en el piso hay muchas muchas marquitas de patitas lo que indica que hay cerca nos convertiremos en minis soy un enanito y buscó al sabio que está escondido por aquí hablamos con el minis dorado me acuerdo cómo hacer esto lo ha encontrado que barbaridad los hombres se han llevado un libro y ahora no puedo llegar hasta el anciano library por anciano library espero que se encuentre bien que preocupado estoy seguro que la señora de la biblioteca sabe quién se ha llevado el libro pero no podría hacer nada soy tan diminuto ok entonces tengo que encontrar los libros que me permitan llegar hacia el anciano library y eso va a ser un dolor en el trasero literalmente así que comenzamos nuestra quest donde están los libros que tenemos que encontrar para llegar al viejo de mierda que está escondido allá arriba todo esto esto está tan bienvenido al pozo bienvenido al pozo de sabiduría de hirul la biblioteca de la ciudadela vaya pero si destino que el nieto de sí qué los libros que faltan en la santería al segundo piso sí faltan desde hace mucho la fecha de evolución vez hace tiempo por ejemplo se llevaron el libro ilustrado de los animales quién sí sí una niña que tiene un gato decía que quería aprender a cuidarlo muy bien el primer libro es una niña que tenía un gato hay un gato 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 eso eso no descubriste mierda no dejan pasar si no me equivoco era una de estas dos casitas creo que era esta la casita ahí hay una nota y hay un gato perfecto mamá estoy en la casa de al lado ok está la casa al lado era la otra casita qué un libro de la biblioteca ah el libro ilustrado de los animales has venido a buscarlo que bien debe estar en casa búscalo y devuélvelo por favor es que ahora mismo no puedo divertirte maldita pervertoda estás con el tipo ahí van a hacer cosas malas verdad van a hacer cosas raras van a hacer cosas sucias van a hacer cosas cuchillas no puedo permitir eso en youtube tú sabes lo siento mucho muy bien me puedes caer pero esto no quedará así ya demos vuelta esta cosa antes de seguir haciendo esto y antes de poder hacerle que mierda lo que tenemos que hacer tenemos que ir a buscar un poquito de agua perfecto ahora con el agua en las manos nos vamos de acá volvemos a la casita tan tan y apagamos el fuego de la chimenea porque son de que nos cagan la onda obviamente y con mi link mini subimos pasamos de chimenea en chimenea cual santa claus y ese gato no nos ha quitado el ojo de encima a lo mejor quiere que estuviese con él a la mierda le va a hacer cosas de gato ay mira mira lindo encima de la estantería hay un libro como podemos llegar hasta allí perdón voy a llegar sin más no veo ninguna escalera está tan al fondo que no creo que caiga aunque bombamos la estantería pues vaya y si no se me quita el miedo del cuerpo con los dignitos que somos y los peligros a los que nos enfrentamos a la mierda yo empujo el libro y que tanto bajo el libro y ahora quiero mi libro quiero mi libro no no gato gato mierda gato mierda gato hermano maldito gato y momento de cobrar venganza del gatito mi niño así que me querí comer lo mío no era con el libro era con el gato así que me querí comer el gato mierda no me muere me muere corra corra ok eso no fue bueno pero por lo menos tenemos el libro que necesitábamos para poder seguir avanzando esta mierda mierda de the quest ya hablamos con la bibliotecaria nada nada aún no han devuelto el libro y los salvos oh y esto no puedo creer que hayas venido a devolverlo link no te imaginas el favor que me acabas de hacer que haces por ayudarme perfecto me he vuelto el libro y entonces podemos seguir avanzando con hay el segundo libro segundo libro es ya se la leyenda de los minich aún no lo han devuelto pienso que se le llevo un científico con pinta de ser muy serio científico donde estaba ese científico ya estoy perdido si ustedes si yo me pierdo ustedes se pierden esto no es bueno acá no este parece samurái este parece gatman este parece un perro este parece vamos a hacer pa allá dale ah ya algo recuerdo algo recuerdo puta que tengo hambre como podría pero primero quiero decirles que en estos momentos bueno vamos a ir al café ah déjame pasar gracias damos vuelta a esto subete link nos vamos de aquí por ese agujero de allá voy de allá lo que les quiero contar hace rato pero no puedo porque esta cosa me esta interrumpiendo tócatelo y ahora podemos pasar por acá hacia el otro lado y descubrir un mundo mágico maravilloso y monstruosamente menstrual y entramos aquí y aquí esta la casa del científico pero el problema es como si se fijan si se fijan bien que aquí subimos por la escalera pasamos hasta acá y no podemos seguir para allá es un problema no? no te preocupes más porque ahora tenemos que hablar con el perrito ah no quiero crear suerte con vos perra mierda no no perdona enseguida me quito ahora mismo no puedo pero no tardaré mucho perfecto entonces hoy tanto tiempo que no juego que hasta se me olvidó como hacer voces pero bueno lo que creo que me acuerdo es la sorry nada más y ya mira porque soy link entonces ah se me esta durmiendo la piernita es la parte 8 o la guía ahora que me acuerdo casi me vengo a acordar ahora abuelita dime tú que haces con un tubo en la nariz pasamos por allá y vamos a visitar al científico puta que me he tenido que dar vueltas en esta parte puta que me he tenido si literalmente estoy puro dando vueltas la 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 gracias perrito por dejarme pasar ay cochita más linda más rica ay ay hasta que me lo hasta que lo adopte que quieres? un libro de la biblioteca? es verdad pasa pasa muy bien a que os le puedo poner a este tipo soy el doctor left un gran estudioso de los minich te refieres al libro que tu me he prestado de la biblioteca? leyendas de los minich? no? lo siento pero la cosa es que no lo encuentro no se si se le habrá llevado algún ratón travieso debe de estar aquí dentro por qué lo buscas tu? yo tengo mucho lio por qué no lo buscas tu? ok tengo que buscar yo la caga de libro que hermoso perrito gracias perro perro la concha perro mierda ya me voy de acá perro mierda ahí está metemos acá por qué me hice minich? no tengo idea por qué me hice minich hoy de hecho pude haberme dado la vuelta más corta hoy que soy imbécil no me tenía por qué devolvete vaya voy a haber metido por ahí hay una cortita por acá a la cual quería entrar a ver con el minich no 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 te violes el minich ah por qué por qué los frames se está yendo la mierda ahí sí oye ¿sabes a que se refiere este testigo? lleva un tesoro cruza el puente que salva rápidos pasa al animal que se arrastra y ve junto a la cascada en la entrada secreta encontrarás el tesoro dice que es una herramienta increíble que permite incluso a los pequeños minich podamos mover grandes objetos ¿qué será? esto es lo que necesito para poder mover estas cosas y creo que tengo una idea de cómo llegar solamente creo que de una manera PERRITO me caíste bien perra mierda ese perrito me cayó me cayó muy bien vamos a hacernos grandes más favor que mi idea de resultado necesito una botella porque si no estoy puro perdiendo el tiempo acá uy casi me caigo el agua y listo grabamos el foguito le cargamos la lectura al tipo y nos hacemos un nicho nuevamente oh perdón tiene ritmo el cabello para verse tan 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 y ahí como ve la pata tiene ritmo el cabello tiene ritmo para que se llegara lo coloco muy cerca me puede erizar vale dejame un poquito vamos a entrar a la chivenea mmm 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 me encanta esta casa creo que es la mejor casa de toda la ciudad de la ciudad voy a instalar aquí ok muchas gracias por tu comentario random pero yo estoy buscando cómo llegar allá perfecto de acá veo entro acá permiso caballero y ahora me están llamando a la casa perfecto a ver ponme un segundito mientras contesto ay Dios mio aló ay dios mio elecciones presidenciales este domingo en chile y me llaman del comando de michelle bachelet que es la candidata que más detesto de estas elecciones me eché sus puteaditas sé que no la van a escuchar porque esas no la graban así que pico continuamos con nuestra aventura sé que la política puede resultar aburrida para algunos me callan algo no se me pasa cuando hablo de política vamos no te acabo vamos a pasar por aquí permiso querido minich y cuidado con los gatos perfecto es que vemos el primer gato sale de ahí gato mierda no gato y la concha tu hermana pasamos 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 ah me caí al agua no me tiró al lado ligado juego mierda troll entramos aquí nunca pensé que hubiera algo así oculto tras el bebedero de la ciudadela vamos nos llevamos el tesoro de los minich ahora mismo y mientras tanto yo mataré babosas ya tengo que pensar como carajos le hago para obtener el tesoro de los minich para quien ves solo hay un camino para seguir que es de acá bombochus muy bien muy bien perfecto corazón muy bien muy bien excelente una no de haberla metido en una botella vaya puta que soy vamos arriba y es bueno como enemigo bombocho como si fuera la gran cosa de rotarle pueden ser azules pero no son difíciles empacá empacá mierda empacá mierda empacá mierda au au uy me pegó ese bombocho mierda que se cree ah pero que buena finta le veía así pues tenemos la muñequera tendrás la fuerza de un gigante y eso es todo el templo bueno comillas templo la mazmorra una cosa esta punto todo lo que tiene que hacer oh una pieza de corazón piensa de corazón piensa de corazón piensa de corazón piensa de corazón ya en el caso no se hagan la pieza de corazón antes de que siga ando lástima no me pareció ver un lindo gatito no no gatito váyase váyase mi niño gracias permiso con atajito ahora que puedo mover esas cosas vamos a moverlo vamos a moverlo me costó la inspiración voy a estar muy inspirado a cantar la canción y volvemos a abajito movemos los estantes y hemos desbloqueado el paso puta que soy bueno debería ser ya debería ser ya ventanos a que vamos a corrido ahí esta el libro que tenemos que conseguir no 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 vamos amigo vamos amigo fuerza botón del libro te ayudo te ayudo te ayudo no se cae la hue oh oh dejo caer el libro para devolvérselo pero no podremos moverlo ni entre dos winnich y encima mi hermano está tan emocionado leyendo que no nos quiere ayudar tenemos que hacer un esfuerzo gigante ahora algo por acá entre medio de este polvo no no hay nada no 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 y acá excelente no miro miro que idiota como dice por favor flage en este video weón por estupido reportenme si me ven en el lol weón me merezco un report por idiota me merezco un report en league of legends por idiota aguanten los servidores latinoamericanos bueno que sean una ya no pasa de nuevo hombre Ves caido vale, por dos y let's go tan-tan-tan'tam vamos caete libro, caete libro, caete libro se cayó el libro y me caigo con el libro Esa es toda la joda para conseguir solo el segundo libro Ese libro es aún peor El problema es que no recuerdo cómo conseguirlo Así que va a ser mucho peor Pero hay alguien que me acompaña el día de hoy Alguien muy especial para mí Que seguramente usted va a recordar hablando de otros videos Él es el... Señor Panqueque Hola señor Panqueque, ¿cómo se encuentra? Mmm, me tengo que secuestre relleno de manjar Y con un delicioso sabor dulce Mmm Señor Panqueque, ¿por qué se metió en mi boca? Estoy grabando señor Panqueque No debería hacer esas cosas mientras grabo Señor Panqueque, tengo que ir a buscar los libros Salga de mi boca Puta que seco señor Panqueque, necesito un vaso de agua Cuidado perrito Cuidado perrito Cuidado perrito Pero perrito Ajá, va a te caer de re mierda Ah, Dios mío El libro Leyenda de la Sminich Con el tiempo que hacía se lo llevaron ¿Lo has traído de vuelta? ¿Tú qué? ¿Dónde estoy? ¿Cómo que se me va a querer? Y ahora que yo me traje de vuelta Me está seguiendo tantísimo Perfecto, con eso estamos listos, ¿verdad? El último libro es todo sobre las máscaras Iría a pedirlo en persona Pero es que lo tiene el alcalde El alcalde El típico Que tiene solución para todo Tiene bigote Qué gracia Y en esta sala hay algo raro Soy Hagar El alcalde ¿Cómo? ¿Todo sobre las máscaras? ¿Que lo tuve prestado en la biblioteca y no lo he devuelto? Ahora que lo dices ¿Habéis? Me suena O igual no Ok Hay que ir borrado No me dio No sé Las máscaras me acompañan siempre Darte alguna pista Yo recuerdo que Era lo que me decía Que cuando las cosas no servían Le diera a cabezazo Eso es lo que yo hago A cabezazo Y después me hago Minich Y voy a investigar ahí arriba Ojo de mierda, bueno, ya Alcalde mierda Le voy a preguntar a los Minich Compañeros Minich, díganme No suena haber visto como salía de la cabaña del lago Con un libro debajo del brazo hace poco Pero no hay forma de llegar hasta allí El camino está cortado Y la cosa es que a la vuelta No traía el libro consigo Supongo que se lo dejó en la cabaña No tengo que ir a la mierda del mundo Ir a la mierda del mundo Dios mío Ya Tomamos la carina de los vientos Me da con que mal la carina en el tiempo Señor Panqueque, ¿qué está ahí? Acostado, ahí, tirado Mirándome No te voy a comer señor Panqueque Porque hay mal la carina Señor Panqueque, ¿qué tanto tiempo? ¿Qué ha sido usted en estos... Ah, sí, ha estado digerido en mi estómago Y después se fue por la taza del baño, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace acá de nuevo señor Panqueque? Señor Panqueque, ¿qué ha atrevido? Cómo va a entrar en mi boca, así como así Aquí sí que estamos mal porque no recuerdo un carajo de cómo volver Sale Pulpo Man ¡No! Pulpo Mierda Tanaka Go, motherfucka, let's go Ya Hay sí Habíamos vuelto y con lag y todo Que horrible Voy a morir Soy el Panqueque, voy a morir Ya Entonces, ¿estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Ah, sí, ya recuerdo Más o menos que estamos haciendo Y vamos a ir a la cabaña de allá Oh, ya perdí el toque Incluso a cantar Increíble, increíble Señor Panqueque, qué desgracia más grande Señor Panqueque Señor Panqueque Señor Panqueque No Ya Creo que era por acá la cosa No ¿Por dónde era? Au, au, au ¿Dónde era que estaba esta cosa? Que yo quería encontrar en la losa Por aquí, por aquí Era por acá Puta que soy maestro Vamos Cava Vamos Topo Vamos Cava Subimos arriba No, subimos abajo No podemos las plantitas a ver si encontramos algo de salud Nada de salud Nada de salud Tampoco Y hemos llegado a la cabaña Me decían que la cosa estaba bloqueada Las pelotas, yo entro igual Ahí está el libro Salio consejo de Jabbar Para resolver los problemas Hay que usar la cabeza Pumba Ya El problema aquí es que No tengo como convertirme en ninja No Investiga un poquito más por acá Un árbol Ya recuerdo estos árboles No sé si alguna vez lo mostré en un video Pero este tipo de árboles que brillan por encima Son transportadores en millich Me cago en la puta Y si les das con la cabeza Se convierten en árboles O sea, en tronquitos normales Para ser usados como millich Ahora viene la parte de pedidos a esto Tan, 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 tan Ah sí El que haya tantos retrasos en los pedidos Tampoco tiene nada que ver con que me haya enviciado con Breaking Bad No, para nada Puta serie buena, weón Serie culia buena, weón Si usted Si usted Es difícil Pero si usted Tiene más de 18 años Y le gustan las series Disfruta de las buenas series gringas Breaking Bad es para usted Serie culia buena, weón Upa Casi Perfecto Hoy pasamos rápido Súper corto Ya Ahora ¿Cómo lo hago? Perfecto Libro Abajo Y ahora Solo hay que hacernos grandes Para poder El libro Llevarme a casa Y terminar Por fin El video De vuelta Poder turbo Sale Mierda No No Vámonos 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 de mierda No No Vámonos de mierda Vámonos de mierda Vámonos de acá Ay, qué precisión Viejo A veces creo que debería hacer esto más seguido, no sé usted, a veces pienso que debería abrir mi propio canal en YouTube y empezar a grabar videos, no sé usted, suposición es mía. Y tenemos un libro. El tercer libro del juego. O sea, el tercer libro que necesitábamos. Ahora colocaría en el viento para recortar un poco de camino, por así decirse. Sí, no he activado la Piedra de la Ciudadela, sé que hay una Piedra de la Ciudadela, no la he activado, se me ha olvidado. Perdón, ese sí se me olvidó. Bueno, sí. Bueno, ustedes saben que no tengo un historial recordando piedras. Hay que volver a la Ciudadela. Me pasó en The Minish, en The Minish, en... En Mayor Asmas, con la Piedra Búho de la Ciudadreloj. Así que tengo antecedentes de no recordar cuándo carajo tengo que activar las cosas. Permiso. Bueno, ahí está tu hija. Está linda tu hija. Ah, está teniendo leche. Está teniendo leche en la Ciudadreloj. O sea, la Ciudadela de Hiru. Algo en llamarle Ciudadreloj a esa cosa. Correling, 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 correling. Correling, correling. Correling, 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 correling. Correling, correling y volvió. Señorita, le traigo el tercer libro. Señor Panqueque, y vamos con el tercer libro. El libro desapare... ¡Oh! Es que... Cambio de sexo. El libro desaparecido. Todo sobre las máscaras. Parece mentira que el alcalde ya tardaba tanto en devolverlo. Y lo has recuperado tú, Link. Seguro que te ha costado mucho. ¡Gracias! ¡Señor Pancake Iniciado! ¡Señor Pancake! 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 ¡Bien! Por fin tengo todos los libros de Warfare, Link. ¡O bien podré devolver estos libros tras el anterior segundo piso! ¡Señor Azul, suba esto, por favor! ¡Oh! ¡Señor Pancake! ¡Qué delicioso! ¿Pero por qué se achicó tanto, señor Pancake? Vamos a empezar Full Metal Alchemist. ¡Oh! Ya tengo que terminar esto luego porque vamos a empezar Full Metal Alchemist. Acá en Chile están emitiendo Full Metal Alchemist Brotherhood. Bueno, el etcétera. Bueno, ahora... Los hacemos pequeñitos. Voy a ver que todos los libros están en su lugar. Creo que podríamos ir a hablar bastante bien con el viejito. Este es el que faltaba, así que supongo que por acá es por donde tengo que subir. Este es el único por el cual puedo subir, así que arriba. tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan... ¡Uy! Que suene traigo. Y abajo. Y veamos una pequeña puertita en este libro verde. Estoy contento Hace mucho que no venía nadie a verme Ni siquiera Josh Ha venido a verme en una temporada Me he sentido muy solo ¿Estás jovencito? ¿Es templo de las aguas? Así que tienes que llegar hasta allí Muy bien, joven héroe Llegado de otro mundo, colócate de pie ahí atrás Donde el trébol de cuatro hojas Chico, no seas impaciente Colócate ahí de pie ¿Ok? Ábrete para el misterioso ¿Ah? ¿Qué cosa? Te va a dar el misterioso ¡La concha, la madre vieja mierda! Allá va A ver si supiera esta prueba Y se hace con esa herramienta Este chico promete ¡Ay, ay, ay! Me ha dado un buen golpe en el trasero Esa abuela aficionada al arte Esa abuela aficionada al arte de los Pá Tenemos que enterarnos De cómo llegó el anciano librería Hasta el templo de las aguas El secreto está ahí delante Tenemos que avanzar Y muy bien, gente ¿Qué es la web? Ah, bien, he completado la quest de la biblioteca Dejaremos esta parte hasta aquí Nos veremos en la siguiente parte de Download No se ha dado a divinish Que video grabado para demostrar Que en verdad no estoy tan muerto Como aparento Señor panqueque Ha sobrevivido un video completo Señor panqueque ¡Aguien, señor panqueque! Señor panqueque, no soy bruto Señor panqueque Por favor, señor panqueque Cálmese ¿Verdad? Sé que está un poco cero Sé que está como hace de dos días Pero... Cálmese Y bueno, gente Estamos aquí Agradezco Comentar y suscripciones Que compartan el video Que le añian a favoritos Que era un espectacular Y panquecos Me gusta Señor panqueque Lo siento, tengo hambre Pero paquete Pero paquete Pero paquete Pero paquete Pero paquete Pube Ok, gente Bueno, esto es aquí Agarré con el opening de Fullmetal Kintetsu Ok Ok Wow Yo voy a ver Fullmetal Kimi's Bloodhood Vean la primera y la segunda temporada Son las dos buenísimas Como se está aquí, nos veremos en la siguiente parte, gente Adiós, final más random Creo que jamás he hecho Caballino Uchizu